Más, más, más Esta vez me enamoré Esta vez seré feliz Pues tu amor Dios mi suerte Esta vez es lo que será Esta vez tiene que ser Porque quiero de tu amor Más, más, más Y hoy soy quien no te quiere más Tu amor ya le echa el olvido Qué pena que hoy te des cuenta Que solo a mí me has querido Y hoy soy quien no te quiere más Tu amor ya le echa el olvido Qué pena que hoy te des cuenta Que solo a mí me has querido Mi cinturita que parece que a todos agita Si me pongo una palda cortita El meneo me la sube todita Y tan bonita cuando baila uno que otro sexista Se supone que yo estoy tan solita Y que bailo porque soy dinamita Le dice bombón asesino Le dice bombón bien latino Le dice bombón suculento Que por mí me hubo un casamiento Solo como un velero en alta mar Solo con mi dolor profundo Solo con mi nostalgia y nada más Sintiendo que mi amor nunca volverá Se me fue Se me fue Y para siempre I'm going to be out Yeah I'm going to be out 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 I'm going to be out